Bueno, estamos una vez más acá en la casa de Doña Chusita y pues les cuento que traigo una enorme bendición para Doña Zaira y quiero agradecer a su hermana Nidia y a su esposo Arcadio muchas gracias ahí, que Dios me los bendiga ahí donde quiera que estén y pues para nosotros es un gusto ir ustedes se acuerdan que Doña Zaira, que es la hija de Doña Chusita había dicho que tiene su DPI empeñado, no me acuerdo por cuánto dijo Mari por 400 o sea que su DPI no lo tiene en las manos, o no se va si ya lo haya ido a recuperar, pero yo creo que hoy llegó el día que ella vaya, cancele y recupere su DPI así que vamos a ir a sorprendernos hoy wow miren que viene ahí, guapísimo saludos allá Nene parate aquí, hola Diles ¿cómo están? ¿cómo están? yo aquí muy bien Diles muy bien qué guapo Nene y eso? qué compraste con tu pista sus Caites dice que compró sus Caites con su pista listo y qué más hiciste Nene, qué más chistepitos todavía tienes pista? no treteo mi mamá Chus como ganas no ganas jajaja ahí está tu mamá Chus están todos ahí así me gusta que estén bien cambiadito, bien guapo porque si estás todo sucito no me gusta carapista en las bolsas no? no bien, vamos a ver qué se me hace que ahí hay pista vamos a ver Nene, nene ay, ay, ay no hay nada ¿y qué pasó? está ahí adentro y en chula le quedaron sus calzonetas mira qué 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 cabalita este regalo de parte de qué qué man seño verónica del salvador si puedes de san salvador va de la capital del salvador mire señor verónica cómo cómo ha transformado a este niño usted y todas las personas que están apoyando acá ahorita es bien guapo ¿estás contento? ¿sí? vale vamos para adentro vamos a ir a ver a tu mamita bueno vamos a pasarlo vamos qué alegría a los niños madre ay, sí gracias mi amor chusito ¿qué tenés papá? duele mucho la cabeza ¿te duele mucho la cabeza? ay doña chusita ¿te le ha dado algo? sí ya ya le di pastilla jarabe pero no le quería hacer yo le di hoy a la mañana como no quiso comer nada ayer le mandé un jugo al todo no le quiere parar mal le dice que tenía mal está mal ¿qué le ha dado doña chusita? ¿qué le está dando? si ahorita un panador le di y de hoy y ahí una de esas de melurina porque no no se le quita la fiebre ¿no será empacho que tiene no tiene olor de cabeza? dolor de cabeza ¿quién? la boca amarga tal vez está empachado yo digo que es el sangún es que hay un poquito el sangún ahorita se había pensado que le iba a ir a comprar de esa de melina porque eso le quiero dar no hay otra cosa no hay chusito no hay chusito hoy sí está mal no quiere nada el de ayer empezó así pero si hay que seguir mirando para la calentura que se hace hasta minofén doña chusita ay tiene mucha calentura y eso le acabó y eso le acabó le acabó de dar un taco ahorita a ver después y baja la fiebre ¿qué fue? primero Dios póngale alcohol aquí con un pañalito mire anoche le eché para los pies y le puse un guacal con limón y agua así tibia así fue como lo logré controlar porque estaba que quemaba está diciendo el patojo de agua de mi hijo vino a pelear con Josué dijo y me golpearon mi cabeza decía pero no no había pasado nada él de la mucha fiebre de la mucha fiebre estaba hablando ahí solo ay chusito ajá ay no este tiene mucha calentura sí y al rato le dio la satanilicina ahorita se lo cago nadie este va a bajarme ahí lo tenía abrazado porque estaba llorando mire pues empate un pañalito y póngaselo aquí mire un pañalito con agua el agua es muy buena para bajar la fiebre de la cabeza está bien caliente ya te va a pasar menos bueno no estés triste ya primero yo se te va a quitar el pañalito y eso de las calenturas anda pegando ahorita muy fuerte pero es por el frío mucho frío está haciendo mucho frío dueña Zayra si está trabajando ¿qué está trabajando con el otro con el otro el otro Dios mío lo de ellos ayer lo fuimos a tapiscar con mi mamá ya tarde venimos venimos como las 4 de la tarde volcamos a las 5 y media de la mañana ayer de aquí. Gracias, mi amor, por lo decir. Todo el día nos tuvimos. O sea, que estuvo bien que no venimos allá, si no nos lo hicimos. Gracias, mi amor. Ahorita íbamos a ir a correr allá arriba, pero yo le dije, mamá, yo no tengo ganas de ir. Ahorita nos íbamos a ir cuando dijeron que venía. Ah, o sea, que íbamos justo aquí. Le dije, vamos a salvar en la vida. Dijer, vamos a poner a la barra. No quería ir, si qué rato estáis rogando. Ya ni idóna, qué rato estáis arriba. Y le dije yo, bueno, no, 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 no lo vas a ir a ganar, que doña Zaira no quería salir. Ya no aguantaba los pies. Eso le va a ayudar bastante. Mira que yo he estado así enferma y de calentura, y mira que eso me ha ayudado. No dejar que la cabeza se caliente mucho. Así es, al malo. Ajá. Tienes que cuidarlo porque es el chiquitín. Ay, es este chiquitín que me saca de sustos ahorita, pero si no se cura. Doña Chucita, ¿por qué no le pones la dipirona con desametaxona? Es muy buena. Mira que esos están poniendo allá en la aldea, porque hay mucha gente con calentura. Y así está todo el mundo. Se queja ahorita con la fiebre, el dolor de garganta, y demás, y todo eso. Ya le va a bajar. Ahí va a ver que, a ratito hasta le va a decir, ya quiero comer. Ya, si puede. Le puse limón con café, y yo no había ni que hacerlo toda la noche. Se pasó con acá, vean. No me dejé hoy y ahora. Vamos a esperar que termine, doña Zaira. Es que tengo algo que preguntarle. Si es casada, comprometida o divorciada. Tengo una pregunta que hacerle. jajaja en Yosaira mas bien Yosaira que así hablando ya formalmente fíjense que vamos a pasar para aquel lado fíjense que este nosotros como que nos recordamos un poquito no se si estoy mal pero creo que usted dijo en un video que DPI no tiene porque lo tiene empeñado no se si ya lo va a sacar o todavía no no por cuanto dijo que lo había empeñado? por 400 pero como debo interés ahorita van para 4 meses casi ya el interés son de 160 cada cada interés cada mes si cada mes ay dios mio y será que no le perdonaran los intereses si lo cancelan? ah no creo es con estos mismos no es con una muchacha al otro lado que parece que usted le pagaron también a doña Cata con Jamie si no la conoce una que vive al otro lado o sea que no ha podido recuperar su espíritu no bueno trae trabajo me van a llevar pausa eh jejeje ya no quiero que hiciera si alguien le dijera a doña Zaira la manda a traer? no yo estaba soñando que yo amanecí que como no dice que usted me estaban entregando que ya me iba y se le dijo don Pablo pero con este coyote no me van a hacer nada y se le ha tirado pero vi que ya me estaban poniendo todo lo que lleva al avion pero como es don Pablo pero no van a hacer nada eso no no te preocupes que me dijo usted y comente a tocar mi nenes luego asi esta de esta ojo se ilusiona que ella soy ella asi esta mi nenes ah osea que usted estaba soñando Si, yo estaba soñando que me iba a trabajar y me iba a trabajar. Pero la misma quería llevar a sus gemelitos. Dice que yo dije, no, mis gemelos no sé qué. Ahí se arruinó el viaje. Volvió. Bajó del avión. Por sus gemelos. O sea, y qué tal se siente en el avión, calidad? Como dice que estaban en el avión. Cómo sintió? Ay, yo estaba viviendo. Dice que no, don Pablo, no voy a hacer nada por ahí. Dice que le decía, yo voy a preguntarle. No tengas pena, dice que lo haré. Entre el sueño. Dice pues, doña Chucita, ya ves que ya montó avión. Avión, dice que no. Le ganó, doña Chucita. Ay, Dios. Ay, qué bueno. Doña María. Hermana, ¿dónde está ahí? Una niña. ¿Quieren que me diga? Ajá, no sé. ¿A mí? ¿Para quién es? Para don Pablo. Ah, para don Pablo. Para los dos. Que se trastaraja con que no sea algo. Bueno, que son de 20 mil que debemos más. No, yo sí. No, esa es la casa aquí sola. Sí. Bueno, creo que los vamos a dejar para un próximo video. Porque se nos fue el tiempo. Mire, aquí hay una sorpresa. Ay, tan lindo. No, eso no, 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 por favor. Animes de los100 metros, Gracias.